hola chicos que tal estáis estamos en un nuevo vídeo de coopera fifa yo soy andrés y hoy hablamos de la química en este vídeo para que hacer un breve resumen este vídeo vais a aprender todo lo que necesitéis saber sobre la química en qué afecta para qué sirve cómo conseguir el mayor número de química y también vamos a hablar sobre los cambios de posición que creo que algo que va de la mano así que pasamos aquí a la pantalla del juego chicos y como veis está la plantilla con la que estoy empezando el juego veis que tengo 100 de química y ojos no tenemos puesto el entrenador ahora hablaremos sobre eso pero vamos a empezar explicando brevemente qué es la química la química es la forma en la que rodeamos a nuestros jugadores en base a uno que sea primero lo más importante que sea su posición vale por ejemplo aquí veis que este portu su carta es de ed y nosotros lo tenemos puesto como mb por eso tiene 9 de punto 9 puntos pero eso esa posición se puede modificar vale más adelante hablaremos sobre eso de forma también breve a recordar los chicos antes de empezar ya en materia 100% que estamos todos los días en la plataforma morada en directo a eso de las 7 de la tarde vale por si tenía alguna duda podría entrar en el directo o comentar aquí en en el vídeo vale también tenemos un vídeo muy detallado sobre la química en fifa 21 y prácticamente es lo mismo vale por si queréis echar un vistazo bueno veis que por ejemplo la defensa el problema que estas cartas son compradas cuando las cartas son compradas necesitan lo que se llama la lealtad la lealtad jugar 10 partidos con ella si la carta te ha tocado en sobre o en sbc viene con lealtad pero si no tiene que jugar 10 partidos por eso grimaldo si os fijáis debajo de la cartita tiene un punto 9 o sea un 9 el máximo de lealtad son 10 todas las cartas que veis que están en 9 en el caso de portu es por el cambio de posición en el resto porque son fichajes vale cuando yo juegue 10 partidos con estas cartas tendrán 10 todas vale primero en que afecta la química pues si os fijáis en los atributos esta carta está con 9 vale en los atributos tiene en verde unos numeritos son numeritos significa que en base a la química esa carta se potencia por ejemplo veis que verísimo tiene cuatro puntos más de velocidad vale si le pusiéramos un estilo de química que le potencia y la defensa como puede ser una sombra como pepe mira fijaros en pepe pepe está en máximo al 10 porque me meto con una en un sobre fijaros chicos tiene un estilo de sombra puesto que se lo puesto yo la sombra es la especie de cara así como de ninja que veis en la carta justo debajo de los atributos vale veis que tiene 10 más puntos de ritmo 10 puntos más de velocidad y tiene también más puntos en defensa porque el estilo de química sombra te potencia la defensa y te potencia el ritmo vale es un estilo súper chetado pero ya haremos un vídeo sobre los estilos no trata sobre eso lo que quiero explicar es que si pepe en lugar de tener 10 puntos tiene uno porque porque lo hemos rodeado de link rojo vale el link rojo significa que no le potencia la química y porque lo hemos sacado de su posición está como delantero vale que pasa que pepe ahora en lugar de tener esa potenciación fijaros todos los números rojos lo que significa que esta carta ahora mismo esta carta está teniendo 13 puntos de media menos o sea fijaros el cambio que pega esta carta si lo ponemos en una posición que también tiene buenos links pero que la química no es de 10 por ejemplo aquí fijaros que tiene 6 pues en lugar de potenciarle como antes que visteis que le potenciaba 10 en ritmo y 10 en velocidad y luego en defensa también era 10 algunos 10 y en algunos 5 pues fijaros que le potencia menos qué significa esto fácil que a más química en la carta más le potencia el estilo de química una carta con 10 está potencia al máximo una carta con 5 está potenciada prácticamente en nada una carta a partir de 6 ya tiene mejor potenciación vale por ejemplo a ver hacemos alguna prueba me carrasco 3 de química pues fijaros le quita pero menos no tanto como le quitaba antes al amigo pepe vale esto es fácil esto se desentiende no me diréis vale andrés y cómo hacemos para que las cartas tengan el máximo posible de química hay tres tipos hay cuatro tipos de link link rojo vale que el que hemos visto en el ejemplo de pepe que es básicamente olvidar ahora de la posición es que los rodea jugadores que no son ni de su bandera ni de su liga qué significa esto que si tú pones a un jugador de la misma liga fijaros en william con carrasco misma liga link amarillo vale misma liga link amarillo fácil misma bandera por ejemplo portu con william link amarillo pero misma bandera o sea que son del mismo país y aparte misma liga el link verde vale quiere decir que lo potencia más todavía si son del mismo equipo también el link verde fijaron carrasco y en depol que son de la misma liga no son la misma bandera pero si son del mismo equipo por eso tienen ese link verde vale ahora fijaros en pepe pepe tiene un link amarillo con el brasilero con lucas porque es de la misma liga pero tiene un link verde con el portero con marchesin porque es del mismo equipo y aparte tiene un link verde con wilson con el lateral este no me acuerdo del nombre porque es del mismo equipo y dentro de los links verdes está el perfect link y los a el link verde y el strong link qué significa esto que si es del mismo equipo el link verde pero si es del mismo equipo de la misma bandera es mejor link sé que parece un caos pero es muy sencillo chicos si tú no tienes ningún link verde y tiene un link rojo no se te quedan 10 por ejemplo fijaros ahora mismo isaac se nos quedaría en 8 vale por el tema de lo que hemos comentado de la lealtad y del entrenador que comentaremos ahora porque aunque tengas dos links amarillos no tiene ninguno verde pero si así por ejemplo a ver hacemos hacemos aquí un pequeño cambio si por ejemplo estuviera aquí y aquí aunque tuviera un link rojo al tener los links verdes se nos quedarían 10 vale o sea el link verde vale más que el amarillo esto sé que parece un poco complicado pero no es la clave e intentar conseguir link verde fijaros como yo mi defensa de esta forma con link verde es una una liga portuguesa y como luego lo que hago es pasar a una santandés pero todos los vas en link verde es muy importante vale o sea con link amarillo o rodeante lo como el caso de iñaki william que no tiene ningún link en verde pero al tener al tener al estar rodeado todos de línea amarillo se nos queda a tope vale creo que esto es fácil pero si tenéis dudas me lo me lo vais comentando cosa importante chicos lo icono lo icono el icono que esto es una cosa que me preguntaste mucho en el vídeo fifa 21 lo icono lo que tiene es que te hacen link amarillo con todas las cartas del juego te hacen link verde con otro icono y te hacen link verde con las cartas que sean del mismo país por ejemplo si dan te hace un link verde con convence más vale roberto calos te hace un link verde con lucas con el lucas verísimo este vale eso es el cono lo que tiene es que hace que todo lo que tiene alrededor tenga línea amarillo y si comparten nacionalidad encima tiene link verde vale o sea otro icono también tiene link verde por ejemplo chicos ponemos en dombele que es francés y que premio lo podríamos poner aquí no imposible porque no tenemos franceses ni tenemos premio se nos quedaría en rojo vale fijaros la química no nos baja nos baja la de guerraco nos baja al final por eso es por lo que intenta hacer e intentar hacer o bien días completas o bien híbridos o bien países vale en este caso mucho un híbrido por los links verdes no hemos permitido el lujo de hacer un híbrido donde todas nuestras cartas todas se nos quedarían en 10 vale esto es fácil ahora bien cambios de posición chicos a ver os explico porque no tenemos ningún ejemplo porque ahora mismo hay pocos cambios de posición y no me ha hecho falta pero por ejemplo supongamos que tenemos un jugador brasilero como es a ver como bueno supongamos que tenemos un delantero de la liga santandés portugués como pueda ser joe felix vale y viene como joe felix viene en carta como sd y decimos pues a mí joe felix como es portugués me vendría bien que me diera link con pepe y muchos me diréis pero no puedo por la posición sí chicos porque hay una cosa que se llama los cambios de posición vale que es esto no sé si tendré alguno para portu no pero bueno lo podéis buscar siempre en el mercado vale lo podéis comprar en este caso no lo vamos a comprar porque todavía no tengo la plantilla definitiva y no quiero invertir monedas tontas pero lo podéis comprar y podéis ir cambiando al jugador por ejemplo chicos qué carta de cambio de posición hay siempre es importante los jugadores que van por la banda siempre 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 van a ir por la banda es decir un mi nunca va a ser delantero centro nunca va a ser central nunca va a ser medio centro un mi puede ser mi puede ser extremo izquierdo puede ser sdi que es segundo delantero izquierdo como sdi ese nos quedaría sería para ponerlo como delantero ahora explicaré eso pero nunca va a poder ser nunca vaya a poder cambiar un mi por un md o un y tampoco vaya a poder hacer corte de las defensas al medio campo un central sólo es central y un mc puede ser mc mco o sea mcd mc mco sd y delantero esas cartas sí que suben y que bajan vale tú puedes poner a cristiano ronaldo le puedes bajar la posición como como medio centro vale os voy a aplicar antes de ver los cambios de posición os voy a explicar una cosa tú puedes poner a cristiano ronaldo como medio centro simplemente para que tengáis la química aquí valiosa para que aquí os de la química perfecta tú ponés cristiano ronaldo como mcd para que te de link con con un defensa que es portugués un ejemplo y luego luego chicos esto lo más importante del vídeo luego tenéis que venir aquí a tácticas personalizadas aquí le dais a editar planes de juego elegí una de estas cuatro cajitas en la que queráis por ejemplo esta y aquí en base al equipo que tenéis os pondría ahí le vale le daríais aquí donde elegir el plan de juego elegir la formación que os salga de las narices por ejemplo una 4 2 3 1 la que queráis y aquí le dais al triángulo y aquí a cristiano ronaldo lo tenéis puesto por la química como mcd pues si imagináis que cristiano ronaldo es por tú lo ponéis como delantero vale o sea es sencillo tu arma tu equipo pantalla por decirlo así es única y exclusivamente para que saquéis para que potenciéis la química al 100% pero luego repito el paso por si no ha quedado claro vale este equipo pantalla yo lo formó para conseguir la química como más me guste y puede ser que a mejor ahí se lo ponga como medio centro y ya después lo ponga como delantero me da igual vale luego yo me voy aquí a tácticas personalizadas le vuelvo a tocar al l2 elegir plan de juego elijo la que yo quiera vale y aquí formaciones elijo mi formación 441 por ejemplo y aquí yo puedo poner a los jugadores donde quiera vale me diréis bueno y si yo pongo un medio centro como delantero y luego en el partido lo cambio la química afecta no o sea la química nos afecta solo antes de empezar el partido una vez que empiece el partido podéis cambiar a los jugadores de posición todo lo que queráis que la química no les afecta nada y importante que esto también me lo preguntéis mucho los jugadores que salen del banquillo salen con 5 de química vale o sea el cambio en el minuto 1 el que entra 5 de química y me diréis vale andré esto para qué sirve luego cuando esté en game si tocáis aquí en la cruceta vale derecha e izquierda lo que hace es que cuando empiece el partido si le dais empezar en equilibrado si le dais un toque a la derecha pondrán ofensivo y si le dais otro pondrán ultra ofensiva aquí por ejemplo tendréis guardada vuestra formación con vuestros jugadores en su posicionamiento y como queréis que juegue y tendréis la química a tope vale eso es lo más importante de este vídeo es lo más lo más importante seguimos gracias por el trofeo los posicionamientos lo que hemos dicho delantero puede ser mcsd mco mc mcd la banda puede ser mi extremo izquierdo o sdi para que nos sirve poner jugados como sdi porque no vamos a usar ninguna formación con sdi casi seguro por ejemplo si yo tengo un ed vale y lo pongo como mi fijaros en la química no sale en rojo veis que veis que el mi no sale en rojo porque porque yo para poner la pierna cambiada supongamos que tenemos dos extremos izquierdo y queremos que uno juegue por una banda y otro por la otra para yo ponerlo y que no me salga en rojo donde está la posición donde pone mi lo que tengo que hacer es a portu bajarlo a md me explico fijaros que portu sale en rojo y carrasco no porque porque carrasco es md carrasco su carta el posicionamiento que yo le tengo es como mi al ponerlo como md no nos da fallo total en el posicionamiento que significa esto que si carrasco tuviera un link mejor por ejemplo nada más que para que lo veáis carrasco se nos quedaría con siete vale el problema que aquí le falta ahora mismo la lealtad que se quedaría con seis y ponerle un entrenador ahora veremos lo del entrenador pero se nos quedaría con siete cuando tengáis un jugador fuera de posición es decir que no sale en verde fijaros que donde está la posición por ejemplo lucas pone dfc y sale en verde si lo tenéis en amarillo lo máximo que vaya a conseguir que tenga siete puntos y si lo tenéis en rojo os podéis comer un una aceituna que no que no pero es tan fácil como a portu lo bajaríamos comprando un cambio de posicionamiento lo pondríamos como md y se nos quedaría en 7 siempre y cuando los regalamos de link que nos sirvan como el caso vale esto es fácil por ejemplo el lateral izquierdo si lo ponemos como mi si lo ponemos como mi nos da rojo pero si lo pasamos hace ahí o sea carrilero izquierdo a este grimaldo lo pasamos a carrilero izquierdo y lo ponemos como mi se nos queda con 7 dicho esto que estaba explicando que si por ejemplo jugamos con un equipo con tres jugadores de banda imaginaros que nos toca rafford san massimín y lukas moura y si queremos jugar con los tres a uno de esos tres tenemos que ponerle el posicionamiento de sd sdi o sdb vale y si lo ponemos por ejemplo a carrasco lo pasamos como sdi y lo ponemos como delantero se nos quedaría si lo ponemos ahora mismo se nos quedan rojos pero si ya carrasco le hago el cambio de posicionamiento hasta sdi vale de mi lo paso a extremo izquierdo y de extremo izquierdo lo paso a sdi carrasco se me quedaría con 7 vale yo creo que es bastante bastante sencillo importante lo de la lealtad lo hemos comentado ya entrenadores chicos para qué sirven los entrenadores en este caso no tengo ninguno que me vaya a servir porque no tengo ligas pero el entrenador te sube un punto con los jugadores que te coincidan qué significa eso por ejemplo pellegrini el pellegrino argentino pues por la bandera le va a dar un punto a marchesin acordaros que tenía 9 fijaros os podéis fijar ahora veis que tiene 9 no ponemos guía pelegrino a mauricio pelegrino y fijaros marchesin que tiene 10 y por la liga vale qué significa esto que tú le puedes cambiar la liga que y ponerle la liga que tú quieras o que tenga a tu entrenador por ejemplo yo no tengo ninguna aquí que me interese pero bueno porque la plapa de compren en mercados las venden pero si yo a este pelegrino le pongo ahora mismo liga santander todos los jugadores estos que tienen 9 de la liga santander se me van a quedar en 10 vale importante sólo subo un punto por ejemplo si yo a pelegrino que argentino le pongo también liga portuguesa marchesin sólo me subo un punto el entrenador sólo sube un punto aunque las coincidencias sean dobles las coincidencias son ligas y banderas si comparte bandera un punto si comparte liga un punto si comparte bandera y liga un punto así de sencillo chicos y bueno yo creo que poco más que deciros importante muchos me pregunté luego si tengo más de si tengo menos de 100 de química no os obsesionéis sobre todo al principio yo jugaba muchas veces con 96 97 98 99 de química para mí yo intentaría siempre tener 100 de química pero si por un momento dado durante una semana tener que jugar con 99 no pasa nada es mucho me pregunté qué pasa si se me queda con menos de 7 de química yo menos de 7 de química no recomiendo vale yo recomiendo 7 lo ideal 10 de 7 a 10 se nota poco menos de 7 sí que se nota que el jugador va peor vale no es lo mismo que tú tengas un tío como ayza con 10 de química donde le estás potenciando fijaros todo lo que le estás potenciando en los más 5 si tú le ponen un cazador el ritmo se le ponen 94 si tú si yo le pongo de estilo de química a un cazador el ritmo se le quedan 94 obviamente va a ser mucha mejor carta no que si lo tengo con 7 y en lugar de 94 se nos quedan 91 porque le subiría 7 puntos me explico no es importante intentar que tener 10 de química pero si tenéis un par de cartas que tienen 7 que tienen 8 tampoco pasa nada vale o si tenía que un cambio de posición que jugáis con un md como mi y se queda con 7 no pasa absolutamente nada pero sí que interesante que las cartas menos chetadas las menos chetadas vale en mi caso en mi equipo las menos chetadas son los dos mediocentros pues a mí me interesan que los dos mediocentros tengan 10 de química para que se les potencia vale Iñaki Williams no me importa tanto porque porque está chetada o sea sí que le va a subir un estilo de química pero una carta que de por sí está chetada y te va a funcionar bien pues nada chicos yo creo que esto es todo si lo queréis más en profundidad tenéis el vídeo que hice sobre fifa 21 un poquito más en profundidad y nada que dar a todas las gracias si os gusta suscribiros darle like compartir y todas esas mierdas si tenéis dudas me las dejáis en la cajita de comentarios vale si os quiere y próximamente haremos un vídeo sobre los tiros de química chao chao chao